Bueno, vamos a secar las cositas. Ya la limpie. Ya quiero limpiarlo. Vamos a ir viendo las cositas que le mandan. Mire. ¿Qué es? ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Comples? 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 Tenemos lo que es un boquete de papel higiénico. Así es. Tenemos la nieta. La nieta tocada. La nieta tocada. La nieta tocada. La nieta tocada. Sí, te veo aquí también. ¿Verdad? La nieta tocada. La nieta tocada. Nos dijeron que le gustaba la sopita instantánea. Entonces solo le trajimos dos porque no es muy recomendable. Como ya nos dijeron que le gustaba. ¿Verdad? ¿Que le gusta? Nos dijo que le gustaba. Sí, entonces aquí traemos también varias cositas más. Y esto que aún no le hemos dicho de parte de quien. Yula. Yula mía. Yenis que siempre le gusta apoyar este canal. Siempre colabora para los casos de... Qué buena noticia. Veníamos ya casi más de un mes. Creo que... Sí. Llegó a venir y pues de una coronada. Dice que don Daniel anda buscando una pastilla, dice. Porque está bien enfermo. Le pudo entender de mi pie y de la mano. No, hombre. Sí. Escucha. Sí, tú me vas a hacer. Sí, ya. Bastante. Un poquito. Tenemos agua para lavar. Traste. Este es para usted. Bueno, verdad. Qué rico. Muy bien. Lo que vamos a hacer para lavar es la ropa. Y tenemos harina para que haga pan. ¿Esta es la harina para el pan y la soda? Sí. Yo voy a ver los panes, de verdad. ¿Verdad? Yo voy a ver los panes. O sea. No eres tú que conseguir. Sí, ya es. No hay eso pan, ahorita. Mmm. Vamos ahora. Tenemos suco. Y dopfitas de sopa. De sopitas magiques. Y creo que son de ejemplares. ¿Y qué? El todo. ¿Y qué? ¿Y sí abundaba entonces gracias a dios y viendo verdad las cositas aunque tienen nuestros suscriptores verdad que cuando en realidad las cosas se hacen con transparencia con amor y sinceridad abundan es lo que hemos podido ver en cada uno de los vídeos aquí mostramos a ustedes verdad la factura valorada en 1.200 lempiras ahí está 1.200 lempiras y no sólo esto no es sólo usted quiere pisto para qué para comprar y miren amigos que nuestra amiga no les he dicho el nombre no lo voy a decir la persona que envió el dinero por nada y don vicente nos pidió que le compramos una provisión de 1.200 lempiras y que le diéramos 200 lempiras a usted y 200 a don daniel o sea que nuestra amiga envió 1.600 lempiras que ha enviado la cantidad de 1.600 lempiras gracias güera por siempre apoyar a nuestros casos y para nosotros una bendición poder volver a venir aquí donde usted verdad compañera nos sentimos muy contentos de estar aquí vemos la alegría de doña coronada al ver venir verdad esta gran bendición gracias a ustedes güera 03 verdad por siempre estar pendiente de nuestros ancianitos que dios que dios me la bendiga este don daniel no nos encuentra verdad le pude entender a ella que ando pero yo sé que doña coronada está muy contenta y al que sea así a señitas le va a decir verdad doña coronada como le va a decir a la muchacha que le envió la ayuda gracias a ella está viendo gracias dígale gracias 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 guera 0-3 0-3 La quiero La quiero Dígale Yo la quiero a usted La quiero a usted A la mera ¿Entendés? Ah, porque le trajo comidita Le mandó comidita a ella Sí Gracias, dice ella Sí Entonces le vamos a hacer entrega De este dinero para don Daniel Daniel Y este es para usted Yo Daniel Sí, miren, ella entiende Sí, entonces Gracias, verdad A nuestros amigos Que nos siguen en las diferentes Redes sociales como lo es Facebook, YouTube, TikTok Y ojalá que Podamos volver a Venir a estos lugares Amigos Gracias por no olvidarse De estos ancianitos Prácticamente Estamos hablando Compañera Que es como un apadrenamiento Prácticamente Ya vamos viniendo Como unas Tres a cuatro veces A este horario ¿Verdad? Entonces Nosotros nos sentimos Muy contentos Porque no se han olvidado De ustedes ¿Verdad? Sí Les mandaron cositas De comer Sí, comemos Sí Entonces ¿Qué les podemos decir A nuestros amigos? Gracias ¿Verdad? ¿Cómo le va a decir A ellos? ¿Cómo le va a decir? Gracias, diablo Amén Entonces Nada más Bendito A mi Deja A mi Deja Ay Los quiere mucho Un rabio Un rabio No puede estar Hoy Nada Nos falta Hoy Hoy Nada Nos falta Hoy Nada Nos falta Qué lindas Palabras Miren Le pudimos entender Un poquito Hoy Nada Nos falta Así es Entonces Amigos Hoy Nada Hoy Nada No tenía No tenía Nada No puedo No puedo No puedo No puedo dormir No había nada No pudo comer No pudo comer Comido Ajá Mire Hoy sí ¿Qué es esto? ¿Qué? Yo sé que le va a gustar Café 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 Sí Doy Gracias a la güera Gracias Dígale a la güera Así es Y ella siempre Nos despide Con un besito De un besito Bueno Entonces Nos despedimos Diciendo ¿Cómo nos despedimos? Adiós Bueno Morirá Morirá Dígale Dígale Y ya está.